Yo en realidad renuncié el año pasado, el año pasado 2021, exacto, 2021 fue que renuncié y le pedí que yo ya no continuara en el programa, hablamos y quedamos de buena manera en que sería mi último año. Y bueno, hasta que pasó lo que todos vieron, que el programa fue cancelado, pero yo ya sabía que no iba a continuar, ¿no? Yo quería hacer cosas nuevas, quería ver otros tipos de trabajos. Pues te he llamado el señor de Canal 2, el señor de Canal 4, el señor de Canal 5, el señor de Canal 7, el señor de Canal 9. Me han escrito para reunirnos varias personas.